Y yo, cheque, 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 oye, 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 era una noche extraña, silenciosa, la nieve caía, se veía hermosa y quién, quién, quién lo diría, que yo también pienso en hermosura, y es que creo en el amor y eso sí es preciosura, y estaba yo hablando sin saber, que me podía pasar con esa mujer, ey, ey, era tan bella, que ni tan siquiera parecía humana, hablé con ella hasta por la mañana, y desde ese entonces me puse a pensar que una planta de amor quería, quería cosechar, que subiera, creciera y tocar el cielo, estar con ella es todo lo que anhelo, pero tenía miedo de estar jugando con el amor, porque el amor es un objeto donde nunca se juega, ya en la misma vez tampoco se niega, saludos corillos, vicosí el filósofo, papi, uh, saludos de corazón hasta la muerte, oye, vicosí el filósofo, que se mejore el duro, que se mejore, y que, pues, bendiciones para él y su familia, este, nada, para no perder la costumbre, voy a subir algo ahí, esto, una cosita ahí, algo ahí, nada, estoy trabajando, y una pintura, con el mocho, el de esto de agua, no estoy fumando, porque esta vez, pero, de corazón, esto los dejo ahí, para que ustedes sepan que, que no me olvido de ustedes, que estoy siempre pensando, este, en el corillo, me voy, que me llaman los guardias, estoy en el parking, esperando para apagar el teléfono, porque estoy sin teléfono, esto lo estoy haciendo ahora, pero subo ahorita, hablamos.